estás viendo los peces de sabier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeo todos los días suscríbete suscríbete saludos mi gente como ustedes saben cada sitio tiempo voy al acuario a ver que hay nuevo y esto es lo que hay no llegaron las plantas acuáticas nuevas llegaron algunos peces también a continuación como pueden ver ahí señores hay muchas variedades de pesas llegaron los molos con la de espada hay cola de lira hay mucha variedad de señores vamos a ver a continuación sigan viendo el vídeo ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video